Continuando con el programa de deshabilitación tabáquica online, hablaremos hoy de los beneficios que obtiene una persona o que puede tener una persona por el hecho de dejar de fumar. Veíamos anteriormente que las personas que fuman, muchas de ellas desconocen que tienen un problema. El verdadero problema que tienen las personas fumadoras, o el 90% de las personas fumadoras, por mejor decirlo, es que tienen una enfermedad desconocida para ellos, que es el tabaquismo. El tabaquismo lo tienen fundamentalmente porque eso que fuman, los cigarrillos, contienen dos sustancias o dos características muy importantes. La primera de ellas es que esos cigarrillos son muy adictivos, y la segunda de ellas es que esos cigarrillos son tóxicos. Si estas dos premisas se diesen separadas, no sería importante que una persona fumase o no fumase, pero al coincidir en estas dos características es lo que hace que, por el hecho de fumar, una persona adquiera una toxicidad con respecto al tiempo de consumo y, por así decirlo, se va a enfermar. De tal manera que la enfermedad que va a tener es crónica, es decir, una enfermedad que va a tardar mucho tiempo en desarrollarse y también es una enfermedad que va a tardar mucho tiempo en restablecerse. Decimos que habitualmente más o menos tardan un año una persona en superar esta enfermedad y muchas veces, en determinados casos, tardan incluso hasta un poco más. Es decir, esta enfermedad es una enfermedad para mucho tiempo y, sobre todo, es una enfermedad que es casi que invisible. Es como una piel que tiene la persona y no se da cuenta que prácticamente la tiene. Fundamentalmente se caracteriza por tres cuestiones que ya vimos anteriormente también, que es la necesidad imperiosa de fumar, es decir, fumar un cigarro tras otro y este tras otro, un día tras otro, una semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Es decir, y sobre todo porque hay un síntoma que es el deseo de fumar, que eso prácticamente no desaparece. Muchas personas cuando vienen para dejar de fumar creen que por el hecho de dejar de fumar les va a desaparecer el deseo. No, el deseo no desaparece, el deseo tiene que aprender y ya veremos cómo aprenderemos a lo largo de este curso a controlarlo y a hacer que sea mínimo y, sobre todo, a soportarlo. La siguiente característica que tiene esta enfermedad vimos que era la aparición de un síndrome de abstinencia cuando se pasan unas horas, más de dos horas, o entre una hora y media y dos horas ya empieza a aparecer el síndrome de abstinencia y prácticamente se calma fumando. Por eso muchas veces el fumador no es consciente de esta característica. Pero cuando quiere hacer un intento para dejar de fumar o pasa algunas horas sin fumar, como sucede casi todas las noches cuando se acuesta, pues se levanta con muchas ganas de fumar, con mucha avidez por ese cigarrillo. Tenemos que tener en cuenta que esas horas nocturnas de reposo, pues normalmente no se suele fumar y por eso el primer cigarro desde la mañana es muy indicativo de esta enfermedad que es la adicción, pero sobre todo más de la adicción física que de la adicción psíquica o social. Y una tercera característica, como veíamos, es la tolerancia. Es decir, tener que aumentar cada vez la cantidad de cigarrillos que se fuman porque los que se vienen haciendo ya no nos satisfacen como nos satisfacían los anteriores. Si recordamos, cuando empezamos a fumar, fumábamos pequeñas cantidades, eran caladas, después pasaron a ser el medio cigarro, cigarros incluso enteros, y un cigarro de vez en cuando. Eso ya se convirtió en un cigarro más continuo, dos, tres, cuatro, cinco y más, ¿no? Entonces muchas veces esta característica ellos no se dan cuenta, o las personas que son fumadoras no se dan cuenta, pero cuando les preguntamos de esos cigarrillos que se fuman, que muchas veces dicen 20 cigarrillos, un paquete, ¿realmente cuántos te gustan? Dicen, bueno, pues gusta, me gusta el de primero por la mañana, el de después de desayunar, el de después de comer y el de por la noche, son cuatro, cinco, seis, y fuman 20. Pues fumar 20 es fumar más de lo que te gustaría, y eso se produce sobre todo por la tolerancia, es decir, por la desaparición de los efectos conforme estamos acostumbrándonos a la sustancia. Y veíamos también que el tabatismo es una enfermedad que afecta desde la cabeza hasta los pies, es decir, no hay ni un órgano, no hay ningún tejido, y por así decirlo, no hay ninguna célula que se escape del daño que le pueda producir el consumo de tabaco. Pero no le va a producir el consumo de tabaco un daño por hacerlo un día, o hacerlo una semana, o hacerlo dos, sino que es por ese modo habitual de hacerlo, por esa cronicidad en el tiempo. Entonces, eso es lo que verdaderamente marca la toxicidad, el tiempo en el que se está o continúa la persona fumando. Y como veíamos, pues se produce desde un envejecimiento precoz, a la aparición de arrugas, al mal aliento, a las difonías, a las anginas de pecho, al cáncer en cualquier aparato, los enfisemas pulmonares, las bronquitis crónicas, el EPOC, las gastritis, los problemas gastrointestinales, la impotencia en el varón, el cáncer de vejiga, muy frecuente en personas fumadoras, y ya veremos por qué esta frecuencia, ya hablaremos un capítulo solo de cómo afecta determinados órganos, determinados aparatos, de los abañones, que son problemas circulatorios, de las trombosis, los accidentes cerebrovasculares, las infecciones bucodentales, los dentistas, los masilofaciales, son los profesionales sanitarios que más ven la patología ocasionada por el consumo de tabaco, porque la boca es uno de los principales puntos anatómicos que antes se afectan, porque es precisamente por donde entra el tabaco. Las faringes, las faringitis, las laningitis, los otorrinos son especialistas, que también están muy estrechamente en contacto con los daños de esta enfermedad. Los accidentes isquémicos, todos los problemas cardiovasculares, la hipertensión, las úlceras de estómago, las úlceras duodenales, los problemas con las reglas, las dismenorreas, esas reglas dolorosas, los problemas con la fertilidad, la mujer que fuma tarda un año más casi en quedarse embarazada con una persona o una mujer no fumadora, tiene reglas más descontroladas y por así decirlo.